No te vuelvo a buscar Pues te falló tu jueguito Ay, nos vemos al ratito Te falló tu jueguito Ay, te ves al ratito No te vayas a acercar Otro rumbo ya tomé No me vayas a esperar Cariño hay por doquier Te falló tu jueguito Ay, nos vemos al ratito Te falló tu jueguito Ay, te ves al ratito Esta historia ya pasó Juego de reina y bufón Por ti perdí la cabeza Pero más no el corazón Te falló tu jueguito Y nos vemos al ratito Te falló tu jueguito Ay, te ves al ratito Ay, te ves al ratito